Y de acuerdo a la instrucción, a la última instrucción que nos dio el ciudadano presidente municipal y que fue en el sentido de que ya no se va a realizar eventos más allá de los que propiamente lleva a cabo el municipio, como es la celebración de la feria anual en el mes de julio y ocasionalmente algún otro evento que pudiera darse, pero organizado exclusivamente por el municipio de Delicias, puesto que el daño que se le genera a las instalaciones de la feria es mucho en relación al costo que tiene la renta de estas instalaciones. En otras palabras, no es costeable para el municipio el hecho de rentar la instalación por el daño que se le causa a la misma y que bueno, sin contar con esto último de la molestia a los vecinos. Entonces, pues la determinación del presidente fue en este sentido, evitar problemas posteriores y únicamente pues dejarlo como el lugar para lo que fue hecho, que es la celebración de la feria cada año. Pero sus particulares ya no van a tener cabida para hacer eventos en ese lugar. Así es, esta es una de las últimas instrucciones que nos giró el ciudadano presidente en el sentido de no autorizar la realización de eventos en este tipo de instalaciones, sino únicamente las que sean por cuenta del municipio y para beneficio de los mismos deliciantes. Bueno, señor, muchas gracias. Para servir.